Estas son las cinco noticias más leídas del Tiempo.com. Comenzamos con un insólito hecho que se presentó durante la noche de ayer en Bogotá cuando una mujer de 21 años falleció al caer desde un transmilenio luego de perseguir a su atracador. La víctima fue robada dentro del articulado por un hombre que le rapó el celular y salió corriendo cuando abrieron las puertas. La joven intentó seguirlo, pero se cayó golpeándose fuertemente la cabeza, lo que terminó provocando su muerte. Transmilenio lamentó lo sucedido y aseguró que brindará apoyo a las autoridades para las investigaciones del caso. En segundo lugar, se vendría un tercer remesón del gabinete del presidente Gustavo Petro. Entre los ministros que podrían estar en riesgo de salir está Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, Mauricio Liscano, ministro de las TIC, Catalina Velasco, ministra de Vivienda y posiblemente el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Seguimos con Santiago Caicedo Chaparro y Nicol Mariana Fagua, los menores de edad que fueron reportados como desaparecidos el pasado martes cerca de Titán Plaza, en Bogotá, pues ya se encuentran sanos y salvos con sus familias. Sus seres queridos desconocen las razones que los motivaron a irse de casa y piden respeto mientras solucionan en un espacio íntimo esta situación. Otra noticia tiene que ver con la tensión entre la Casa de Nariño y la Cancillería por la adjudicación del millonario contrato de pasaportes por 599 mil millones de pesos. No obstante, este desacuerdo no se detuvo el proceso que se adjudicará en cuatro días. Finalizamos con un fiscal que presentó ante un juez con función de control de garantías a Jonathan Hernández Velasco, un cantante presuntamente responsable del abuso sexual a varias mujeres. El procesado cuenta con cinco denuncias en su contra por estos hechos. En este momento se busca la existencia de más víctimas. Para conocer los detalles de estas y más noticias de Bogotá, Colombia y el mundo, los invitamos a ingresar a eltiempo.com. ¿Quiere enterarse de las noticias en detalle en el momento en el que ocurre? Suscríbase a nuestro canal de YouTube y active la campanita.